Buenos días, mi nombre es Ana García, estudiante de octavo semestre de Psicología de la Universidad Uniminuto. A continuación, haremos un análisis real de la peluquería Feizalón. La peluquería Feizalón está ubicada en la ciudad de Armenia, en la zona norte. Su ubicación es estratégica porque está en un mall con muchos locales comerciales y mucha afluencia de personas, rodeado de muchos conjuntos residenciales de extracto 5 con una antigüedad de 5 años. Cuenta con redes sociales, página web, en construcción. La peluquería cuenta con los siguientes servicios, color, pestañas, cejas, alisados, depilación, manicure y pedicure, barbería y venta de productos. Actualmente, los empleados es el propietario, que a su vez es peluquero, una administradora, un barbero, dos manicuristas y una contadora. En la visita a la peluquería se hizo el siguiente diagnóstico, en la cual se habló con el propietario y cada uno de los empleados, con el fin de realizar un diagnóstico en el Departamento de Recursos Humanos. Teniendo en cuenta los hallazgos, realizaremos algunas sugerencias, cuyo fin es mejorar la productividad, tener empleados más comprometidos con la organización. Los hallazgos fueron los siguientes. No se cuenta con un Departamento de Recursos Humanos, la administradora realiza todas las funciones administrativas, no tiene una política de incentivos, no hay unos procesos de reclutamiento definidos, no hay objetivos definidos, plan estratégico, misión y visión. Las políticas de reclutamiento son las mejores prácticas en una compañía para el proceso de selección de personal. Entre ellas tenemos, realizar una planeación donde se describan los requerimientos básicos del cargo y competencias necesarias. Tener claro las fuentes de reclutamiento, como son redes sociales, recomendaciones, avisos, etc. Selección del currículum, entrevista inicial y pruebas, y seguimiento del desempeño. Políticas de incentivos. Los incentivos forman parte fundamental para la organización consiga las metas que desea alcanzar y constituye una de las mejores herramientas para que los colabores mejoren su productividad, como también su permanencia. Estos pueden ser económicos o no económicos. Se pueden implementar en los dos tipos para intentar satisfacer a casi todos los empleados. Para implementar estos incentivos se debe tener en cuenta qué motiva a los empleados a ser más productivos, cómo retener el factor humano, cómo atraer nuevos empleados a la compañía, y que el beneficio sea mutuo para ambos, tanto para los empleados como para la compañía. Dentro de las sugerencias realizadas a la organización están las siguientes. Implementar un porcentaje adicional del 5% por la venta de productos. Asignar un salario básico de 200.000, más el porcentaje de comisiones del 20% por servicio. Todos los empleados deben firmar un contrato de prestación de servicios y pagarle un porcentaje del 50% en salud y ARL. El reclutamiento se debe hacer de forma más eficaz. Realizar la misión y la visión de la compañía para generar mayor compromiso de los colaboradores. Como incentivo a tener en cuenta las fechas especiales, como son cumpleaños, navidad, día del trabajo, etc., realizando diferentes actividades para ellos. Implementar cursos de actualización a los empleados para estar a la vanguardia de las nuevas tendencias, para ser más competitivos e incentivar al colaborador como parte de su crecimiento personal. Por último, se hace un bosquejo del organigrama que se podría implementar en la compañía. Gracias.